Y me mostró, mire un recodo y más, mis sueños más, mire a mi voz. Y me mostró, mire un recodo y más, mis sueños más, mire a mi voz. Y me mostró, mire un recodo y más, mire a mi voz. Por el dolor que a ti te me dio, cuando te separaste de mí, dime que sí.